Bueno, buenos días. Nosotros somos un grupo de empresarios que apoyaremos al comercio justo. Así que, los señores, tenemos que convenceros, señores. Bueno, empezaremos por qué es el comercio justo. Después, la comparación de desventajas y ventajas que tiene el comercio justo. La diferencia de calidad entre los productos de comercio justo y el comercio normal, el comercio que estamos a día de hoy. Las condiciones en las que trabajan los de comercio justo y los de comercio normal. Claro. Y poco más. Vamos a empezar. Bueno, lo primero, el comercio justo es una forma de comercio automático, proveedad por varias ONGs. Por si no sabéis lo que es una ONG, es una organización no gubernamental. Este comercio justo lo que quiere es que los que crean la ropa o comida, los que hacen la ropa o comida tengan un salario mayor para que puedan vivir en condiciones dignas. No como, por ejemplo, en Bangladesh o en los países no subdesarrollados, que viven muy mal la gente que trabaja en las fábricas textiles, por ejemplo. Después, aquí os voy a explicar un pequeño gráfico de lo que más o menos cobran los trabajadores y eso. Y lo primero, vosotros veis que la tabla pequeña es todo lo que se reparte entre todos los que hacen la ropa. Eso es todo lo que se lleva de precio total. Después, el 58, el 16% se lo lleva la beta por menor. Esta parte roja de aquí, que es un 12,2%, es el beneficio para la marca. Los gastos de materiales, que es un 12%, ocupa esta franja de aquí. Después, los gastos de transporte, que parece que no va a cobrar mucho, pero la verdad que cobra bastante, con un 8%. Los intermediarios, que también cobran lo suyo, un 4%. Los beneficios de la fábrica, que son un 4%. Y los gastos generales, que ya ocupa esto, que es un 0,1% y después lo que cobran los trabajadores, que es un 0,4%. Luego, después, hemos comparado el azúcar blanco con el de Panetta. Esto es un ejemplo de comercio justo, en el cual el azúcar blanco está muy barato, la verdad es que ni llega al euro, por el simple hecho de que los trabajadores están tan explotados y cobran tan poco, que al final el azúcar te vale no mucho más de 75 céntimos. ¿Qué pasa con el de Panetta? El de Panetta, al tener todo equitativamente repartido, tiene que valer más caro. O sea, ¿te gusta o no? Tiene que ser más caro, porque si no, tú no puedes seguir produciendo el azúcar de Panetta. Bueno, ahora vamos a decir las ventajas que tiene el comercio justo y las desventajas. Lo primero, hay bastantes ventajas en comparación a las desventajas y eso ya puede que os incite a mirar en esto. Lo primero, son mejores condiciones para los trabajadores que trabajan en las fábricas. Son mejor calidad de productos a la hora de comerlos o la ropa. Mejores salarios para que tengan un salario digno los trabajadores. Más puestos de trabajo, porque así se van incluyendo las fábricas de comercio justo y hay más puestos. Después, el respeto al medio ambiente, cosa que las fábricas de comercio no justo no se respeta. Y con las fábricas de comercio justo lo que hacen es hacer todo sin dañar, dañando lo menos posible el medio ambiente. Y después no hay explotación de ningún tipo, ni machista, ni infantil, de ningún tipo. Después, una desventaja puede ser que el precio de los productos es más caro, porque si no es más caro los trabajadores no pueden cobrar más. Y, por último, las fotos de certificación. Las fotos de certificación son cada vez que tú tienes que certificar de dónde viene ese producto, a dónde va el transporte, todos esos puestos de dinero, entonces también implica que la empresa tiene que pagar más dinero. Las condiciones de trabajo que trabajan los trabajadores en el comercio actual. Mira, no siempre trabajan en esta forma, ¿vale? Esta enganche, de momento, olvidadla. Porque lo importante es que tenéis que saber que en el comercio actual no se respeta ningún tipo de, por así decirlo, norma a la hora de trabajar, en el sentido que no se respeta ni la norma de higiene, literalmente, las normas de seguridad, esas son mucho menos, y no se respeta tampoco el límite de trabajadores que tiene que haber en una fábrica en concreto. En pocas palabras. Imaginaros esta sala. ¿Esta sala cuánto puede caber? Casi veinte personas, treinta ya pasándonos un poco. Pues bien, si ahora tú, esta sala, tú la empiezas a llenar a tope, plan que esto en lugar de treinta por ahí de personas, tú lo llenas a doscientas, esa es la situación. ¿Qué pasa? El problema no es cuánto espacio tenga la persona, que eso es un problema aparte. Sino que el problema es que las probabilidades de que haya un accidente, ya sea pequeño, mayor o esto, se multiplican mucho. Incluso, porque conforme tú, menos espacio tengas que trabajar, más concreto tienes que ser a la hora de hacerlo. En el punto de vista, esto, vale, se destruye, pero esto algún día se va a volver a reconstruir. Y lo que se reconstruye, vale dinero. Algo que en comercio justo casi nunca suele ocurrir. O sea, los accidentes pueden pasar, pero no con tantas probabilidades de que acabe el edificio así. En cambio, en el comercio justo, las personas trabajan con su espacio, con todas las herramientas, con todos los sistemas de saneamiento de X producto. Y también su higiene personal, que eso es muy importante. Otra cosa que también hay que destacar es que, por ejemplo, aquí están haciendo, por así decirlo, algo de verdad. Pues bien, si tú ahora vas a un país subdesarrollado, aquí lo más probable es que, en lugar de usar una barra de hierro resistente a altas temperaturas, lo mejor estamos usando una barra de... de UVC. Presente a la presentación, esperemos que haya gustado y muchas gracias por verlo. Podemos haber convertido. Señores expertos, ¿tienes querer esperar más? Yo no lo pregunto. ¿Usted es más caro? ¿Cómo pretendéis que los consumidores lo compren cuando el otro es más barato? Mmm... Pues mira... Porque si nosotros... Sí. Bueno, ¿a qué hecho estás preguntando? Eso para empezar. Alguien me lo quiero preguntar, ¿no? Bueno, tú. Bueno, es que, eh... Es verdad que el comercio no justo es más caro, pero si nosotros condencemos a las personas, de las condiciones en las que trabajan los trabajadores de comercio no justo, la cosa cambiará porque, aunque puede ser dos euros más caro ese producto, la gente lo comprará igualmente porque le están dando una vida digna a muchísimas personas. Otra cosa que también es verdad es que últimamente se están poniendo muy de moda los productos bio. Y un gran detalle es que una cosa es que se compren algo que ponga certificado bio y otro muy distinto es que ponga comercio justo bio, porque te lo está garantizando de que es bio totalmente. ¿En eso qué hicisteis del azúcar? ¿Os acordasteis que calculasteis cuánto os gastaríais si comprárais azúcar blanca en casa o cuánto si gastarais azúcar panela? ¿No? ¿No lo calculasteis? Entonces, si vosotros veis lo que sale, eso, pues a lo mejor podríais haber hecho la cuenta de decir, vamos a ver, si en una casa normal, en una familia normal, se compra panela en vez de azúcar blanca, pues en realidad lo que se está gastando es un céntimo más al día. Porque si echáis la cuenta, claro, es mucho más caro, pero ¿cuánto azúcar se compra? A lo mejor yo compro un kilo de azúcar en un mes y eso vale 60 céntimos más la panela. Es el doble, pero 60 céntimos repartidos en un mes, pues resulta que sale al día, pues, nada, dos céntimos. Entonces, podéis decir, claro, yo, una buena respuesta a la panela hubiera sido muy buena pregunta. Entonces, por eso, podemos entender que a lo mejor una familia que consuma mucho café no se puede permitir eso. Pero hay productos que se consumen, que como ya son muy baratos, de por sí, como el azúcar, y como se consumen en pequeña cantidad, es cierto que para muchas familias no significa nada gastarse a lo mejor 10 euros más al año en panela, porque 10 euros más al año supone una cantidad insignificante. Y para la mayoría de las familias, se lo podrían permitir, hombre, para el que está, que no puede, no, pero para la mayoría sí, y hubiera sido una buena respuesta. Por eso os puse yo en lo del azúcar, ¿visteis lo que os puse del azúcar? Que os puse calcular cuánto costaría en vuestra casa tomar el azúcar blanco y cuánto en la panela. Era con la idea de que vierais que aunque tú digas la panela es muchísimo más cara, en realidad en nuestras casas ni notaríamos la diferencia de precio. ¿Vale? Claro, si me dices voy a comprar un yogur de comercio justo y resulta que en mi casa, yo me gasto todas las semanas, pues compro 12 yogures que me cuestan 4 euros, eso es una cantidad que si en vez de 4 me cuesta 8, es mucho. Pero a lo mejor productos que no gasto mucho, pues puedo empezar a tomarlos de comercio justo. Los productos que vendes son más saludables, pero al mirar el intermediario se está eliminando unos controles de calidad que se hacen al intermediario, y algo no es tan saludable. Pero claro, hay productos, en plan comercio justo no significa que sean más saludables, lo que quiere decir es que se está pagando igual. A ver, tú sabes la diferencia que hay entre un producto bio y un producto normal, ¿no? Sí. Que está con un certificado diciendo que es natural, que se ha hecho natural. Pues, si tú ahora lo traspasas al comercio justo, el comercio justo es como el comercio normal. Tú piénsalo así. Si, por ejemplo, está comercio justo, pero no es bio. Y luego, comercio justo sí es. Comercio justo que sí es bio. ¿Entiendes por dónde voy? ¿Qué más? Que es como si el comercio justo fuera el normal, pero pagando todos por igual. Más o menos. Mira, lo que él ha dicho de la certificación, que no sé si lo habéis entendido, es justamente al revés, Pedro. Porque resulta que tú cuando compras un azúcar, lo que sea, eso no tiene que llevar ninguna certificación de nada. Porque eso, pero si tú compras un producto de comercio justo, precisamente es cuando tú te estás asegurando dónde se ha hecho, quién lo ha hecho, todo eso. Entonces, no quitas certificación, pones más, que es uno de los problemas que tiene el comercio justo. Porque eso supone que, claro, es más caro, porque tiene que haber unos trabajadores que lo certifiquen. La cosa de comercio justo tiene que pasar más controles. Porque, claro, me tengo que asegurar, yo para ponerle el sello ese, comercio justo, tengo que estar seguro que desde que ese café se empieza a sembrar hasta que llega, todo el mundo está bien pagado, no se están discriminando a las mujeres, las condiciones de trabajo son seguras. Imagínate lo que significa eso. Mientras que si yo soy una empresa de cualquier otro tipo y compro el café, yo me da igual, no me tengo que preocupar de ir allí, mirar, comprobar qué está bien o mal, me da igual, porque yo te voy a vender el café y yo no te estoy diciendo nada de eso. Y por lo tanto te lo puedo vender aunque se esté explotando a la gente. Pero como en el comercio justo, yo lo que te estoy vendiendo es un producto que te aseguro que no se está explotando a la gente, eso hay que certificarlo. Al revés, el comercio justo tiene más certificado lo cual es un problema, porque eso también me encanta. Muy bien el equipo porque lo que ellos han mejorado, claro, jugaban con la ventaja de que ayer ya se hizo, pero es la primera presentación, pero me ha gustado mucho, que lo habéis hecho muy bien, la presentación estaba muy bien, pero que habéis visto que ellos no han leído la presentación. Yo veo que este equipo ha estado como muy convincente, ¿no? Rafa, Tana, porque lo que pasa es que ese es el tono, esa es la idea un poco, de lo que sucede es que, bueno, es terrible lo que pasa con esto y con lo que. Y entonces, no como así tan formal, sino más, hombre, porque intentas empatizar más y mostrar tu convencimiento e intentar convencer. Entonces, esa parte ellos la han hecho bien, como lo han explicado, ¿vale? Bueno, pues venga, siguiente, ¿quién nos quedaba? Estamos muy agradecidos de estar en la forma para poder explicar lo que es el comercio justo. Esto, básicamente, es lo que hace el comercio justo. Le da oportunidades a los desfavorecidos, luego tiene transparencia y responsabilidades, prácticas comerciales justas, pago justo, no trabajo infantil y no trabajo forzado, no la discriminación de igualdad de género, buenas condiciones de trabajo, desarrollo de capacidades, promoción del comercio justo y respeto al medio ambiente, que son los principios del comercio justo. Luego, en esta gráfica lo que podéis ver son las distintas proporciones de una camiseta que vale 29 euros. La venta al por menor se llevaría un 59%, los beneficios para la marca un 12%, los gastos de materiales otro 12%, los gastos de transporte un 7%, los imprendedores un 4%, los beneficios para la marca otro 4%, los gastos generales un 1% y los pagos a los trabajadores otro 1%. Entonces, como veis, los pagos a los trabajadores son súper mejor comparados con todo lo demás, se llevan la menor parte de una camiseta de 29 euros, que se llevarían alrededor de 0,80 céntimos. En las fábricas de países pobres tienen que trabajar muchas horas, y por eso el comercio duerme bien y los demás son abundantes. Tampoco les dan agua potable y se pueden deshidratar. La tela produce unos productos químicos que contaminan, y al estar trabajando con la tela se puede abrazar la cara, y también hay muchos accidentes y los trabajadores se ponen muertos. No os preguntaréis quiénes hacen esto, pues son las marcas que conocemos todos, todos conocemos los supermercados del Mercadona, el Lidl, el Carrefour, luego Nestlé, por ejemplo el Cacao, que se fabrica mucho en los países de Sudamérica, Inditex, que tiene muchas compañías de ropa, Ledis, pues todas estas marcas tienen sus fábricas en los países pobres y los explotan usando el comercio justo. Bueno, nosotros ya hemos hablado de cómo son los sueldos y la seguridad de los trabajos que no pertenecen al comercio justo. Yo ahora os explicaré las ventajas del comercio justo, y no sólo sobre el sueldo y la seguridad, sino también sobre el medio ambiente. Las empresas que no trabajan para el comercio justo, por ejemplo, las anteriores que hemos visto, suelen tenderse a fabricarse sus productos en sitios menos desarrollados, por ejemplo, en Camboya, India, China, y sitios un poco desarrollados, y lo traen a sitios más desarrollados, por ejemplo aquí en España. Eso a la hora del transporte contamina mucho a los medio ambiente y también el comercio justo intenta disminuir lo que son las fábricas. A la hora del sueldo, sí, y la seguridad. Puede que el producto, luego a la hora de comprarlo, nos resulte más caro ya, porque ahora tenemos que pagar un mejor material para que los trabajadores estén menos perjudicados y poderlos pagarlos bien. Al principio sí que nos puede como venir a dar, pero eso es vuestro trabajo, lo que venimos a vosotros a explicarlo aquí, que es que mucha gente se une a lo que viene siendo el comercio justo y que vosotros ya, al ver que el hecho es así, bajarlos el dinero del comercio justo o aumentarlos sueldos. Entonces, el comercio justo también puede tener muchos perjudicios para la salud. Como vamos a explicar, los trabajadores, los intermediarios compran los productos a los países pobres, que los agricultores todo eso lo fabrican, entonces ellos lo cogen y luego ya en sus países le echan productos químicos, le refinan, le echan de todo. Por ejemplo, el azúcar lo fabrican en los países subdesarrollados y entonces lo cogen, el azúcar blanco lo refinan, le echan de todo. Y entonces, el resultado es esto, que para nosotros nos parece, a lo mejor nos parece más práctico que el azúcar marrón, que es como sale de la caña. Pero, al final, el azúcar blanco no es salvo porque tiene muchas cosas que tampoco... Luego está el azúcar panera, que es directamente lo que sale de la caña. Y eso tiene muchos nutrientes, tiene todo que es lo que le quitan al azúcar blanco. Entonces, el comercio justo suele promover los productos como el azúcar panera, porque suelen ser productos biológicos que producen el comercio justo. Luego, por ejemplo, las manzanas les echan cera, lo que hace que parezcan rojas, así, brillantes, aunque en realidad no son así. Entonces, eso también produce perjudicios para la salud, que se pueden arreglar con el comercio justo. Y luego, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues es cierto que los productos del comercio justo son más caros, pero si los seguimos comprando, al final van a acabar siendo más baratos. Luego, los ciudadanos no pueden hacer mucho en realidad. Solo lo único que pueden hacer es comprar los productos de comercio justo. Sin embargo, los que nosotros creemos que pueden hacer algo son los del gobierno o organizaciones que tengan mucho impacto en la sociedad, como la FAO. Por eso, creemos que esto es un asunto importante que debemos actuar. actuar con ellos. Ina. actuar con ellos. Hola. Venga, a ver. Ángel. Ah, vale. Vale, mientras ellos lo hacen, veo… mira, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la presentación solo con fotos, y ellos lo han explicado todo. Esta es la idea. La idea ya es la más poquita de la idea y me gusta. Me gusta mucho como lo tenía y lo habéis tenido muy bien preparado. Entonces me he dado mucha más sensación de convencimiento. Me ha gustado mucho la cosa que es el primer equipo de Andro, que es que Blanca en un rato la FAO ha dicho yo creo que esto nos va a desfascionar organismos como la FAO. Nosotros. Claro, porque al final ha relacionado con la situación en la que estamos. Se supone que es una asamblea de trabajo. Con lo cual, ya ha estado muy bien. Vale. Luego también, también ha estado bien, que Fernando, que es un pequeño error que habéis tenido, cuando ponéis lo de los sueldos, decís, bueno, así se reparten los sueldos. Él ha dicho, esto sería, ¿cómo se repartiría? El dinero de la venta de una camiseta. Entonces, claro, está muy bien que digáis, porque cuando dices, se reparten así los sueldos, claro, en realidad no es verdad lo que estáis diciendo. ¿Por qué? Porque los sueldos de todo el mundo no se reparten así. Este es el caso de la camiseta. Y me vale como ejemplo. Entonces, ahí lo bueno es decir, entonces, los sueldos son, en el comercio, en lo que no es comercio justo, los sueldos, los salarios son muy malos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de lo que habría una camiseta normal de una empresa normal de una fábrica de Camboya. Y para que veáis como aquí lo que da el trabajador es mínimo. Bueno, pues esto es un ejemplo, pero en general es así. Y más que decir, esto que yo digo es, ¿cómo se reparten los sueldos siempre? ¿Entendéis? Es importante que vosotros den la información precisa. Porque bueno, ahora estamos en clase, pero en el futuro, vosotros no podéis dar esa información porque alguien nos va a decir, sí, hombre, ¿de dónde saca usted ese dato? ¿Cómo que los sueldos se reparten así? Si usted, yo tengo una empresa en no sé dónde y yo no pago. Entonces, tú tienes que decir, no, no, esto, lo que es este dato es de esto. Y yo lo pongo como ejemplo. ¿Entendéis la diferencia? Sí. Entonces, eso lo ha dicho él y claro, me ha hecho reflexionar que está bien que seáis cuidadosos para ese tipo de cosas. Bueno, el equipo de expertos está definido, ¿no? Pues vamos. Una pregunta. Si seguimos comprando los productos de comercio, justo habéis dicho que bajarán los precios, pero entonces no bajarían también los sueldos de los trabajadores. No, porque al vender más, pues los sueldos, imagínate, te pagan menos, pero por más cosas. Así que como el sueldo no cambia mucho. Se acabaría y viene hablando. Pero al pagarte menos por más cosas, esas más cosas tendrán un coste para producirlas. Ese coste tendrán que salir del salario de los trabajadores. Sí, vosotros estáis diciendo que el sueldo no se habrá afectado porque venderán más, pero esas ventas tendrán un coste en los materiales y ese coste en los materiales los tendrán que saldrán de alguna parte. Puede que bajen el sueldo, pero es diferente a cómo les pagan en el comercio justo y en cómo el comercio que no es justo. Al final les acaban beneficiando igual. Aunque sea un poco menos, pero las hagamos beneficiando igual. No, Elia, ¿por qué nosotros íbamos a querer comprar comercio justo si, por ejemplo, nosotros compramos un kilo de azúcar en una fábrica normal y nos cuesta 200 centímetros y luego lo compro en comercio justo y me cuesta el doble? ¿Por qué? Porque el azúcar de comercio justo no explotan a los trabajadores y además que es mal natural y la otra pues tiene productos químicos y se explotan a los trabajadores. Claro, el caso es que a ti te importe el medio ambiente y las condiciones en las que están los trabajadores. Además, a lo mejor, comparándolo así, el azúcar para él parece que cuesta más, pero es que en realidad 60 centímetros repartidos por humedores en realidad son una tontería. ¿Qué? ¿Nos podríais explicar lo de que habéis dicho que trabajando mucho con las telas nos abraza? A ver, al parecer las telas tienen como una especie, el tejido al partir de mucho, como que suelta como una especie de polvo el cual te es malo para la cara. Además, a las telas les echan productos químicos para que se conserven y todo eso y entonces esos productos químicos, como la mayoría de los trabajadores están en más condiciones y no llevan protecciones ni nada, pues se les acaba abrazando la cara con los productos. Por esa misma razón no deberíamos estar buscándonos con la ropa. No, porque tu camiseta no la está cortando. No, pero sí, el espado y la rayo. A ver, pero es que por una vez no pasa nada. A ver, si estás todo el tiempo mirando a una de las telas que están cortando. En la primera diapositiva en la que mencionáis los 10 objetivos del comercio justo, habláis sobre el desarrollo de capacidades. ¿Qué capacidad es la que se desarrolla exactamente? ¿En cuál parte? Es la octava. La tiene contadita. Los desarrollos de capacidades son las cooperaciones, las cooperaciones entre los trabajadores y cosas así. Desarrollo de la cooperación en el mundo en común, en cuanto a esos temas, temas de medio ambiente y de bienestar de la población y todo eso. Muy buena pregunta, muy buena pregunta que hace que, claro, cuando yo hago una presentación debo plantearme todo eso. Igual no me lo he planteado, porque, claro, no al trabajo infantil. Lo entiende todo el mundo, es decir, no se permite que los niños trabajen. Bien, respecto al medio ambiente, lo entiende todo el mundo. Pero cuando uno pone eso debe pensar, ¿qué significará desarrollo de capacidades? Entonces la pregunta es muy buena, porque desarrollo de capacidades no significa eso que habéis dicho. Significa que hay mucha gente en muchos países que sabe de unas cosas, pero que no las pone en balón porque no las utiliza. Imagínate que yo soy una persona que sabe muchísimo del cultivo del café, ¿vale? Y que yo sé cómo hay que plantar la planta, cómo hay que cuidarle. Yo entiendo de, a ver, yo entiendo de la climatología, yo entiendo de todo eso, porque llevo toda la vida haciendo eso. O sea, tengo esa capacidad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que yo estoy trabajando para una fábrica y yo lo que estoy haciendo es coger el café como un autómata, porque la empresa lo hace de otra manera y hay que ir contratado. Pero no estoy desarrollando mi capacidad. Entonces el comercio justo lo persigue, que esa persona que sabe de esa cosa ponga su saber al servicio de lo que hace. Es decir, se desarrolle y siga aprendiendo, ¿entiendes? Y en cierta manera se le saque partido a ese saber que tiene esa persona. Entonces, en el comercio normal tenemos unos trabajadores que están en los procesos industriales, los trabajos están muy estandarizados. Entonces, yo lo único que tengo que hacer aquí es meter esto aquí. El otro le hace no sé qué, el otro lo echa. Yo no tengo ni idea de cómo funciona nada, yo hago lo que me hacen, como un autómata. En el comercio justo se intenta que sea de una manera.